El mundo habla de lo que ocurre entre Israel y Jamás. Por supuesto, se habla de Medio Oriente. Bueno, Nahuel, vos mostrabas recién cómo Joe Biden tuvo ese incómodo momento mientras estaba dando un discurso y lo interrumpieron con distintos grupos, ¿no? Hablando de, pidiendo el fin de la guerra. Bueno, ahora vemos nuevamente, estamos en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, una protesta pro-Palestina que manifestantes lo hicieron. Bueno, ahí escuchamos cómo hacen distintos cánticos y cortaron la ruta. Varios puentes y un túnel de la ciudad de Nueva York, esto fue ayer lunes, fueron cortados para exigir el alto al fuego inmediato en el conflicto entre Israel y Jamás. Ya van más de tres meses. El 7 de enero se cumplieron tres meses desde el inicio de la guerra. Decenas de manifestantes se sentaron a la calzada y corearon consignas mientras detenían el tráfico en los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamburg, que cruzan el Earth River. Así como el túnel Holland, que conecta la ciudad de Nueva York con Nueva Jersey, a través de Hudson, informaron los medios locales. La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el túnel, dijo que los carriles hacia Nueva Jersey estaban cerrados debido a la actividad policial. Nueva protesta entonces ocurrida en Nueva York de manifestantes pro-Palestina, pidiendo el alto al fuego, pidiendo por la vida de los civiles que están muriendo y que ya son más de 23.000 personas que murieron desde que empezó la guerra.